Hace el viento y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vivos de amor La tristeza de este mundo se borró, viviendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron, hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó, el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad